Es un honor para nosotros aquí en Ser Humano recibir a Oscar Polanco Reynoso. Él es economista naranja, gestor cultural y dirige fachadas que impulsa el potencial de nuestro patrimonio histórico, cultural y también nuestra memoria. Bienvenido a Ser Humano. ¿Cómo estás? Muy bien, Marilena. Muchas gracias por recibirnos por acá. Un placer. Muchos están familiarizados con la economía naranja. Otros no. ¿Cómo definir lo que es un economista naranja? Bueno, economía naranja es un término sombrilla que engloba básicamente todo lo que surge de la creatividad e innovación del ser humano y la cultura. Son todas las industrias culturales y creativas, el cine, el teatro, el patrimonio, como es el caso que nos trae el día de hoy. Y básicamente incluye todo eso y lo que genera ese dinamismo, ya sea empleo, ya sea oportunidades empresariales y demás. Y lo importante es que ya desde el Banco Central se está midiendo el aporte al Producto Interno Bruto de toda esta actividad de creatividad y cultural. Es correcto. Y cuando hablamos de patrimonio cultural, memoria histórica... Bueno, patrimonio es una de esas áreas que cubre la economía naranja y es básicamente el legado de lo que hemos recibido de las generaciones anteriores. Tanto tangibles como intangibles, que si tradiciones o bailes como lo son el merengue, como lo son la bachata, los guloya, los congos de Villameya, que son todos patrimonios intangibles o tangibles como lo es la ciudad colonial. Es básicamente lo tangible es lo que tú puedes tocar, lo que tú puedes sentir, lo intangible es lo que tú no puedes percibir a través de uno de los sentidos. Y no tienen que ser declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad para que nosotros trabajemos para preservarlos y valorarlos. Totalmente. De hecho, el primer paso para que llegara a ese nivel de la UNESCO es que nosotros reconozcamos el valor que tiene. Porque no puede venir alguien de afuera a decirnos lo que vale para nosotros. Tiene que surgir de nosotros y nosotros darle ese valor y esa apreciación. O sea que esto tiene que ver con nuestra identidad, lo que somos y con dinero también. Correctamente. Sobre todo con la parte de dinero, porque mucha gente se sorprende al escuchar que nosotros como organización, bueno, yo como director de organización soy economista, no soy arquitecto. Y este es un tema que durante muchos años lo han liderado arquitectos y han hecho un excelente trabajo. Pero nosotros entendemos desde nuestra organización que es importante que sea un esfuerzo multidisciplinario, porque hay que verlo desde todas las aristas. De hecho, antes de iniciar la conversación con ustedes, nosotros hablábamos de que somos un equipo multidisciplinario. Nuestra junta directiva tiene un ingeniero, una mercadóloga, una arquitecta, porque obviamente, y también una persona que trae administrador hotelera. O sea que hay una diversidad. ¿Cómo surge Fachadas? Bueno, mire, Fachadas surge de una indignación al ver que no se estaba haciendo nada para el rescate del patrimonio cultural. Nosotros veíamos, de hecho, hay una noticia muy específica, que es de una casa que la incendiaron de manera no accidental, a propósito, mejor dicho. Y esa casa al final se destruyó, desapareció, y nosotros nos dimos cuenta de que poco a poco íbamos perdiendo esa... ¿Se puede saber cuál era esa casa? No recuerdo en qué exactamente espacio de Portoplata quedaba. Lo que sí sabíamos y teníamos constancia de que estaba dentro del centro histórico, que es una zona protegida por ley, y aún así se violentó. Y desconocemos si al final del día, si los culpables fueron sancionados de alguna manera, pero aún así, el marco legal actual, las sanciones son muy mínimas. Entonces, hay muchas... Identificamos, y esto ha sido un camino largo, porque identificamos varias debilidades que tiene el sistema actualmente, la gestión pública del patrimonio cultural, que hemos ido tratando de llenar ese vacío a través de nuestra organización. ¿Ya cuándo surge, Fachadas? Surge en el 2017, específicamente en noviembre del 2017. Pero parecería que ustedes tienen más tiempo por todos los logros. Sí, un camino muy interesante, de mucho aprendizaje, pues no lo hemos recorrido solos. De hecho, se han ido sumando muchas personas que, al igual que nosotros, comparten esa pasión por el patrimonio, y que más que pasión, que le ven el potencial que tienen. Porque nosotros siempre decimos que el patrimonio cultural no es el fin, es el medio a través del cual llegamos a un fin. Y ese fin es el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Ok, y más tratándose de un país que es destino turístico, ok. Ok, y una cosa, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del ciudadano en esta labor de preservar nuestro patrimonio? Bueno, a nivel legal, constitucional más específicamente, el Estado tiene una obligación de conservar, recuperar e insertar social y económicamente el patrimonio cultural en la agenda nacional. Este rol lo cumple a través de lo que es la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental del Ministerio de Cultura, y también los mismos ayuntamientos tienen una responsabilidad a través de su ley de conservar y trabajar para la preservación y conservación del patrimonio cultural. Vale. ¿Qué ocurre? Hemos tenido muchas inconsistencias a lo largo de, bueno, a lo largo de casi 60, 70 años que tenemos trabajando el tema del patrimonio cultural, más específicamente con la ley que surge en 1969. Y digo inconsistencias porque... Ya está obsoleta esa ley. Está muy obsoleta la realidad de la República Dominicana. 54, 55 años, o sea, es mucho lo que ha cambiado el mundo. Sí, ¿no? Y tú te das cuenta, en el mismo contenido de la ley, que tú dices que realmente el propósito... No es que esté tanto obsoleta, sino que ya cumplió su propósito. Ya la ley conservó esos monumentos coloniales que eran los que eran vistos de valor en aquella época, pero dejó fuera un legado riquísimo de otros estilos y otras ciudades y otras áreas que igualmente tienen valor para nuestra construcción de nuestra identidad. Entonces, nosotros entendemos que es importante, por lo menos a nivel institucional, actualizar ese marco legal para que incluya estas otras expresiones del patrimonio cultural y además para que estandarice los procesos. Porque también ocurre que a una cosa le dicen monumento nacional, a otra le dicen monumento histórico, a otra le dicen patrimonio urbanístico. Entonces, hay que básicamente hacer cohesión entre todos estos términos que tenemos para hacerlo mucho más transparente y eficiente de cara a la ciudadanía. Como ocurre con las áreas protegidas en la naturaleza. Hay categorías de parque nacional, monumento, reserva científica... Usted dio en el clavo, usted dio en el clavo, porque que de hecho el patrimonio nacional, que de hecho el banco, no sé si puedo mencionar nombres acá, pero hubo un banco que hizo una publicación no hace tanto sobre el tema, divide el patrimonio nacional en patrimonio natural y patrimonio cultural. O sea, ese patrimonio natural está regulado por lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, pero ese patrimonio cultural es obviamente el Ministerio de Cultura. Ese patrimonio natural tiene un sistema nacional de áreas protegidas, pero no tenemos un sistema nacional de áreas protegidas del patrimonio cultural. Y es parte de lo que nosotros abogamos, de que se crea un sistema, de que esté todo estandarizado y esté todo básicamente regido por un estándar y que sea un sentido lógico. Parte también de esas debilidades son los sistemas de gobernanza que tenemos detrás del patrimonio, porque no solamente declaré, no, no, tú tienes que hacer un plan de trabajo y una estrategia, un plan estratégico para ejecutar una serie de actividades, para llevar a la integración y recuperación de ese patrimonio. Ahora, este es el momento de hacer lo que estamos impulsando el turismo, estamos impulsando la economía naranja, necesitamos también desarrollo económico sostenible, este es el momento, y se está trabajando en la modificación de esa ley, ¿ustedes lo están haciendo o saben de algún legislador interesado en el tema? A nosotros nos consta que realmente la Dirección Nacional, la gestión actual de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental ha estado trabajando en una actualización de la ley. No hemos visto el contenido, pero estamos esperando a que ellos realicen las listas públicas para que nosotros como organización hacer las operaciones del lugar y las recomendaciones, porque obviamente es un proceso que debe de involucrar a la ciudadanía, para que sea una ley sólida y que no hagamos el esfuerzo de llevarla a un Congreso y que esté hueca. Claro, ojalá que se escuchen a todos los actores, como ustedes, por ejemplo, y que no pase con otras leyes, que se aprueban y luego vienen las quejas, y entonces hay que echar para atrás. Correcto. ¿Ustedes han destacado los centros históricos de los municipios, esas áreas protegidas? ¿Podemos hablar un poco de eso? ¿Cuáles son esos municipios y cuáles son esas propiedades, esos edificios que se han preservado? Si la memoria no me falla, creo que actualmente tenemos siete municipios en el país que cuentan con un centro histórico dentro de su demarcación. Esos son, en orden de creación, Santo Domingo, que es la ciudad colonial, tenemos a Puerto Plata, Santiago, Montecristi, que no me falla la memoria, San Pedro de Macorís y La Vega. Además de esos centros históricos, tenemos tres espacios que se encuentran dentro de la ciudad de Santo Domingo que igual cuentan con cierto nivel de protección, que son el Gascue, la zona de amortiguamiento de la ciudad colonial, del centro histórico de Santo Domingo, que hace poco fue reconocida por la UNESCO y por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS. Y tenemos el Centro de los Héroes, que también fue reconocido como un espacio de vital importancia a nivel histórico en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, esos espacios, bueno, tienen una serie de características que se han sido reconocidas como que tienen un valor cultural, estético e histórico que son dignas de preservar. Ya, ¿y hay alguna casa, algún edificio que tú puedas mencionar? Porque la gente se imagina patrimonio cultural y de una vez se va a la zona colonial o al centro histórico de Puerto Plata, pero quizás una casa que está en nuestro pueblo y eso tiene esa categoría y uno lo desconoce como ciudadano. ¿Podrías poner un ejemplo? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos una parroquia de la Santísima Cruz en el Ceibo, que es una de esas, de ese conjunto de iglesias coloniales que tenemos dispersas a lo largo de todo el territorio nacional. Y cuando digo a lo largo, es que es una colección que va desde Bánica con la iglesia, la parroquia de San Francisco de Asís allá, hasta Higüey con la parroquia de San Dionisio. Son unas iglesias que datan de entre el siglo XVI y el siglo XVIII y es un patrimonio muy rico. Pero aparte de eso, tenemos también lo de las ruinas de los primeros asentamientos coloniales en la isla. Tenemos la ruina de Elisabela, tenemos las ruinas de Jacagua en Santiago, que es la segunda fundación de Santiago. Tenemos la ruina de Pueblo Viejo, perdón, de La Vega Vieja en La Vega y tenemos la ruina de Pueblo Viejo en Asia. O sea, que hay patrimonio aquí de sobra y no solamente un patrimonio que es, obviamente tiene un valor histórico para nosotros, pero también tiene un valor histórico para el resto de la humanidad, porque es justamente desde acá, desde donde parten esos esfuerzos colonizadores hacia el resto del continente por parte de los españoles. ¿Y eso tiene un valor? Para aquellas personas que han tenido esta sensación, uno viaja y en cualquier ciudad va a visitar una casa histórica, un centro de estos que forman parte del patrimonio y dice, pero a mí me gustaría hacer eso allá en República Dominicana. Ellos organizan unas rutas. En unos meses van a reanudar. Háblanos de esto, por favor. Bueno, mira, Marielena, nosotros nos dimos cuenta de que no era suficiente que nosotros publicáramos a través de las redes sociales, no era suficiente que nosotros tuviéramos el mapa interactivo, sino que también era importante acercar a la gente al patrimonio de una manera integral. Entonces, nosotros comenzamos a construir una comunidad que hoy en día cuenta con alrededor de más de 250 personas, que es el colectivo MAMEI. Y a través de ese colectivo, nosotros hemos ido llevando personas a diferentes conjuntos culturales o polígonos culturales que tenemos en la República Dominicana, justamente para concientizarlos sobre la diversidad, la importancia y el potencial que tienen estos para ser catalizadores de un desarrollo descentralizado sobre todo. ¿Por qué decimos descentralizado? Porque primero sacamos a la gente de Santo Domingo, de la ciudad colonial, que está muy bien, que le está yendo muy bien, pero también hay otros lugares. Y sacamos al turista también de los polos turísticos tradicionales, de sol y playa, y los llevamos a esos lugares que realmente es donde está nuestra esencia y donde está nuestra identidad. Entonces, eso, nosotros hemos ido a Salcedo, hemos ido a Santiago, hemos llevado a personas a Jara Vega, hemos llevado a personas al Centro de los Héroes, que es un lugar que muchas veces no lo vemos como un lugar con potencial turístico, pero lo es. Lamentablemente se ha distorsionado por aquella actividad, ¿verdad? Que no hay que mencionarla. No, 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 claro. Y necesita urgentemente de un plan estratégico que lo inserte dentro de esa propuesta. Pero nosotros le decimos a la gente, óyeme, qué chulo sería que tú vengas de Visita Santo Domingo a conocer la ciudad colonial y que a ti no te dé el tiempo porque tú tienes que ir a una ciudad colonial, a un San Carlos, a una ciudad nueva, a un Gascua, y que la frustración sea, no que tú no tengas nada que hacer, sino que cuántas cosas tengo que hacer que no me dio el tiempo. Y todo el que participa queda fascinado. Escuchen estos testimonios. Fachadas RD inició esta labor tan valiosa en 2017 y desde ese tiempo yo lo conozco. Y de verdad, la forma en que ha evolucionado la cuenta, cómo se ha fortalecido en la promoción de nuestro patrimonio arquitectónico, de nuestra memoria histórica, es de verdad increíble. No lo ves en otra parte, lo puedes buscar. Lo que yo he aprendido y cómo he ido apreciando cada vez más lo que tenemos de patrimonio como dominicanos, yo puedo decir que se lo de Fachadas. Les recomiendo a todos los recorridos realizados por el proyecto Fachadas. Yo como residente de la zona colonial aprendí bastante sobre las iglesias de la vieja ciudad y estoy muy entusiasmado por los recorridos que haré en el futuro a Santiago, a Puerto Plata y otras ciudades históricas, ya que a través de Fachadas se aprende mucho y es bastante divertido. Les recomiendo a todos que se integren. Hola, mi nombre es Maridení y para mí participar de los recorridos con Fachadas no solo es una oportunidad para conocer el patrimonio cultural y ejercitar la memoria histórica, sino también para cultivar ese sentido de comunidad y pertenencia que nos recuerda que no estamos tan solos. Te invito a que te unas y también seas parte de estas experiencias. ¿Cuándo podemos participar en uno de estos recorridos? Bueno, mira, lamentablemente nosotros hemos pausado los recorridos momentáneamente justamente por otros proyectos muy interesantes que nos encontramos ejecutando. Parte de estos proyectos que nos anima muchísimo, mejor dicho, uno de los proyectos que más nos alegra anunciar es el de la publicación de la Guía de Arquitectura de Santiago de los Caballeros, que va a ser un compendio bibliográfico sobre 120 inmuebles culturales en la ciudad de Santiago de los Caballeros. A través de estos inmuebles nosotros esperamos contar la historia de una ciudad, del primer Santiago de América y hablar un poco sobre su identidad y cómo se expresa a través de esa arquitectura y demostrarle sobre todo a la gente de que tienen un potencial enorme. Santiago tiene un potencial de turismo cultural enorme que yo no sé si ellos mismos son conscientes de esa riqueza y de esa oportunidad que tienen entre manos. Aparte de eso, también a través del mismo colectivo MAMEI nos encontramos coordinando temas de otros proyectos que no entraré en detalle porque necesitan cojarse un poquito mejor, pero es básicamente para consolidar esa ejecución y ser un poco más proactivo a nivel de la ejecución de nuestra... ¿Y sobre el archivo fotográfico? Bueno, María Elena, el archivo fotográfico es ese proyecto que ya hemos ejecutado desde el 2017 y actualmente cuenta con más de 500 inmuebles culturales dispersos en 35 municipios del país. O sea, te hablo desde Montecristi hasta Barahona y desde Barahona hasta La Romana. Entonces, ese es un archivo que se encuentra completamente abierto, gratuito. Es el primer mapa de su tipo que georeferencia la ubicación exacta de dónde se encuentran estos inmuebles en el país y es un recurso que tenemos disponible a través del enlace en nuestra cuenta de Instagram o a través de nuestra página web, fachadas.deo. Ah, ok. ¿O fachadas.deo en Instagram? Fachadas.deo en Instagram o fachadas.deo en el website. Es lo mismo. Ok. Y lo importante es que si una persona va a llevar unos amigos extranjeros o con la gente local, va a Montecristi, va a La Romana, entra ahí y ve, vamos a visitar esto. Ah, mira, pero qué interesante. Entran a Montecristi, ven la casa de Isabel Mayer, sabe que se construyó en el 1930, ve cuál fue el arquitecto, conoce cuáles han sido los usos, conocen quién es Isabel Mayer, que también es un personaje, conocen el reloj de Montecristi, ven de dónde fue que lo trajeron, que vino de Francia, o la casa de Doña Emilia Jiménez, hija del presidente Manuel Jiménez, si no me falla la memoria. Yo soy pésimo con los nombres, no me metí en la peor rama, porque los nombres de la fecha son fatales. Pero toda esa información está contenida ahí. Ustedes tienen también una colección de alfileres, de pines, aquí tengo en mis manos. Esta es una colección que le han titulado Quisqueya. Esa es nuestra última colección. Se llama Quisqueya, que significa en lenguaje indígena, madre de todas las tierras. Y esa la desarrollamos en coordinación con Island Pins. Y el objetivo de esta colección es acercar el patrimonio cultural a la gente, que no sea solamente algo que se vea como, ah, yo lo fui a visitar, sino que algo es que es parte de nosotros. Ok. Con estos alfileres, bueno, usted lo puede lucir en su ropa, pero además, miren qué interesante presentación. Y ahí viene la historia, en este caso, de la Basílica de Igüe, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Correcto. Muy, muy interesante. Te preguntaba, ¿el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, ustedes tienen conexión? Nosotros hemos tenido comunicación más directamente con la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, que es la autoridad competente en temas de patrimonio arquitectónico, más que nada, en la República Dominicana. Con el Ministerio de Cultura hemos tenido un acercamiento leve, muy leve, muy tímido. Igualmente con el Ministerio de Turismo. Y desearíamos, de verdad, tener un poco, ponernos a la orden de ambas de esas instituciones, porque entendemos que como organización pudiéramos aportar valor a su misión institucional, justamente porque, bueno, somos ese conglomerado de la sociedad civil que está complementando el trabajo que ellos hacen como gobierno. Finalmente podemos presentar una historia de éxito. Y algo, para decirlo de manera positiva, que sería como una oportunidad de mejor. O sea, algo que a ustedes quizás les avergüence en cuanto a preservación de nuestro patrimonio. Mira, historia de éxito, nosotros diríamos que la ciudad colonial es esa historia de éxito que tenemos a nivel nacional, porque es uno de los pocos patrimonios que tenemos que ha completado el círculo virtuoso del desarrollo integral del patrimonio cultural, que es básicamente, está documentado, está restaurado, está integrado con el entorno y genera valor, porque genera empleos, porque genera oportunidades empresariales. Y es lo que debemos lograr en cada caso. Y es lo que podemos replicar, porque ya con ese caso de éxito nosotros sabemos que es posible. Documentado, restaurado, conservado, ya no hay un riesgo de que te van a debaratar un edificio en la ciudad colonial. Muy difícil que ocurra esos casos, porque no solamente tiene la capa de que es un patrimonio nacional, sino que es un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Entonces, tiene esa doble protección legal que lo respalda bastante bien. Y en los últimos años se han estado haciendo una recuperación de tanto de sus espacios públicos como de sus edificios. Y eso ha ayudado a dinamizar, porque el Estado Dominicano ha reconocido que hay un valor en ese espacio. Y ese espacio, de hecho, para ponerte un ejemplo más sólido, ya que se me mete la vena de economista, ha generado más empleos. En el 2023 generó más empleos que 12 zonas francas, 12 no, perdón, me fui corto, 16 zonas francas en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Solamente estuvo detrás de dos zonas francas, que es la de San Isidro y las Américas. O sea, si la ciudad colonial fuera una zona franca, el perímetro digo, fuera la tercera zona franca a nivel de empleo en la ciudad de Santo Domingo. Muy interesante ese dato. Ahora que vamos a hablar de una reforma fiscal, de eliminar incentivos, y quizás haya que crear ciertos otros. Interesantísimo ese dato. Con esto no quiero decir que vamos a eliminar la zona franca y nada más vamos a hacer centro histórico. Pero lo que sí queremos destacar es que estos espacios son generadores de empleo y de oportunidades en residencia. Y un caso que les da vergüenza. Parece que son muchos. Mira, el caso es que quien trabaja con patrimonio tiene que tener la fe muy sólida, porque constantemente nosotros vemos casos en los que desaparecen arbitrariedades, que uno explica qué es lo que está pasando, que no se está aplicando la ley y demás. O a veces se aplica, o se aplica tarde, o ya cuando tú vienes a ver, cuando se va a aplicar ya tienes la casa desbaratada, o ya parte de la casa demolida y que no queda de otra más que desbaratarla. Entonces hay muchos ejemplos. Sin embargo, si nosotros, si a mí el que más me duele, lo que más me duele son los que yo veo de Santiago, sinceramente. No sé si por una parte porque mi familia hacía de allá, o porque nuestro proyecto comenzó allá como proyecto, o porque estamos trabajando en la guía de arquitectura también de allá de Santiago, pero me duele mucho de ver de Santiago que poco a poco se ha ido deteriorando. No vemos realmente una recuperación integral de ese patrimonio, a pesar de que hay un proyecto de recuperación en ejecución actualmente. Y nos duele mucho, entendemos, que tiene un potencial enorme que se pudiera desarrollar aún más. Bueno, que así sea. En pantalla aparece la cuenta de fachadas para que ustedes puedan seguirlo, enterarse de los proyectos. En cuestión de meses van a reanudar las rutas, esos recorridos que todo el mundo habla maravillas. Y de una manera u otra yo creo que mucha gente querrá formar parte del colectivo. Esto no es solamente algo de nosotros, esto es de todos. O sea, esto no es una responsabilidad únicamente del Estado, esto no es una responsabilidad solamente de los arquitectos, esto no es una responsabilidad solamente de la academia. Es interinstitucional y es multidisciplinario. Todos tenemos que involucrarnos porque al final del día hay un pedacito de nosotros en cada una de esas casas. Y qué bonito sería que las futuras generaciones puedan ver ese pedacito de lo que somos nosotros hoy en día dentro de 20, 30, 100 años, quién sabe. Me encantó conversar contigo, Oscar. Uno siente, esto permite como renovar esperanzas. Porque a veces la gente dice, no, que todo está perdido. No, hay gente innovando, hay gente creando, creando, buscando, creyendo y buscando preservar lo nuestro, pero a la vez generando riquezas, incluyendo a la comunidad para que participe en este beneficio, en este desarrollo sostenible. Que se habla mucho de esto, pero en este caso se hace realidad. Muchísimas gracias, hasta pronto y porfa, alísame para la próxima ruta. Cuente con eso. Que ahí diré presente junto a Rosiel, que es una fanática, la productora de Ser Humano, fanática de fachadas. Muchas gracias. Cuando regresemos, solución de conflictos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.